Mercado inestable por productos de origen asiático que entran al país, reconoció el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en San Luis Potosí, Juan Manuel Pérez Herrera. A mí me preocupa porque se habla que no hay productos chinos, sin embargo, sí hay una buena intervención comercial de China y por eso le está afectando. Destacó la serie de declaraciones de autoridades extranjeras con respecto a los productos asiáticos y su ingreso a otros países vía México. Lo que anuncia el primer ministro, Canadá, Estados Unidos, yo creo que hoy por hoy son opiniones de todos muy encontradas, muy especulativas, pero que a final de cuentas todos tienen su razón. La gracia se va a dar exclusivamente cuando se presente la negociación del tratado. Indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum debe estar a la altura de las negociaciones. Y lo importante va a estar que ya en la negociación también se ha sabido mover la presidenta de aquí del país y esperemos que salga para bien porque es un tema mega fuerte. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.